La ministra de Educación María Fernanda Campo visitó el municipio de Soacha haciendo llamado para que estudiantes de tercero, quinto y noveno grado presentaran las pruebas a ver. Sí, el día de hoy es un día muy importante para Colombia y para todo el sistema educativo porque por primera vez en nuestro país estamos aplicando una prueba para evaluar la calidad de la educación con este nivel de cobertura. Hoy están presentando la prueba más de 2 millones 500 mil jóvenes de todos los municipios de Colombia, de todas las instituciones educativas oficiales y privadas en nuestro país en los grados tercer grado, quinto grado y noveno grado. Estas pruebas según la ministra sirven especialmente a las instituciones educativas para conocer cómo están sus aprendices. Son muy importantes porque vamos a poder saber cuál es el nivel de conocimiento y aprendizaje de todos estos millones de niños en matemáticas, en lenguaje, en ciencias y en competencias ciudadanas. Es la primera vez que se aplican las pruebas también para tercer grado de primaria. Esto es una novedad en el sector. Y algo adicional, también es la primera vez que vamos a aplicar pruebas en competencias ciudadanas. Queremos saber cómo está el clima escolar, cuál es la percepción que tienen los niños frente al ambiente de aprendizaje, si hay problemas de matoneo o no. Pero por sobre todo queremos saber qué tanto saben los niños en estas áreas de conocimiento. Matemáticas, lenguaje y ciencia. Para con base en ello tomar acciones de mejoramiento. Este año el examen se incorporó al grado tercero también. Podíamos esperar hasta que el niño terminara toda la primaria para poder saber si el niño había aprendido matemáticas, lenguaje y ciencias. Entonces decidimos por primera vez en el sector aplicarlas en tercer grado de primaria. Porque tenemos el tiempo suficiente en la básica primaria para tomar todos esos planes de mejoramiento que permitan que los estudiantes puedan tener mayores conocimientos. Habló de su razón para visitar Soacha y el número de estudiantes que presentaron la prueba. Quise venir a Soacha para hacer un reconocimiento al alcalde y a su secretario de educación con el compromiso que han demostrado en este año de gobierno con el sector educativo. Aquí en Soacha se van a evaluar 20.000 estudiantes, 13.000 de instituciones oficiales y 7.000 de instituciones privadas. Si yo quiero agradecerle a los padres de familia, a los rectores, a los docentes, porque gracias a su colaboración ha sido posible realizar estas pruebas en todo el país. Y por supuesto agradecerle a los secretarios de educación y a los mandatarios locales. Estas pruebas que son aplicadas por el ICFES y administradas por el ICFES sabremos nosotros los resultados en el próximo semestre.